Baila que la hora, la hora es celebrar Ama con locura, ama nada más Cosa que la hora, la hora de cantar Ama con locura, ama nada más Sí David, ángel, para todas las generaciones Ama, ama, ama Esta es la vida, celebrar intensas pasiones Lo que queda es amarnos sin condiciones ¿Quién diría, quién diría que las situaciones Son perfectas y nos traen muchas ilusiones? No llores más y mira al cielo y verás Tus penas se las lleva el viento Esta es la hora, festeja y empieza a cantar Respira y toma un nuevo aliento Baila que la hora, la hora es celebrar Ama con locura, ama nada más Cosa que la hora, la hora de cantar Ama con locura, ama nada más Los momentos que se quedan en la memoria De fracasos, hoy pasamos a la victoria Aprendimos que el amor todo lo perdona Y entre amigos, escribimos nuestras historias No llores más, no llores más No llores más y mira al cielo y verás Tus penas se las lleva el viento Esta es la hora, festeja y empieza a cantar Respira y toma un nuevo aliento Baila que la hora, la hora es celebrar Ama con locura, ama nada más Cosa que la hora, la hora de cantar Ama con locura, ama nada más Que bien, eso es el amor Amar con locura Baila que es la hora Baila que es la hora Cosa que es la hora Vente conmigo, ven conmigo, ven ahora Baila que es la hora Haz tus manos y celebra ahora Ven mujer Cosa que es la hora Que el tiempo está corriendo Y ahora el mambo viene bien Esa es la vida Ama con locura Para todas las generaciones Baila que es la hora La hora es celebrar Ama con locura Ama nada más Cosa que es la hora La hora de cantar Ama con locura Ama nada más